...y no me preocupes ¿Me está dando? ...y no puedo verlo ¿No estás ahí? Aquí está la grabación Aquí voy a poner 100 mil... ...mineguitos ¡Yes! ... ...y no me pasa ...y no me stays ...y no me estábrando ...y no me estábrando ...y sinious ...y no me sigue -...al yirmi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Seguro yo! Aquí los... Voy a picar madera. Bueno. ¿Maincraf? ¿También jugó? Sí. A ver. Vamos a hacer un video de jugador. Me mando a Minecraft. Lo original. ¡Oye! ¿Cuál es para Minecraft? ¿Qué? ¿Pasa para Minecraft? ¿Qué? ¿Qué es todo lo que ocupo de maderita? Sí, esto, sí, esto, sí. Al pano. Y no sé qué es esto. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video de... Dato 06. 08. A ver, ¿qué mete? ¡Ay, hombre! Ahí le editas. Ahí le editas el video. Bueno, me hago un piquito. Piquito. Espadita. Denle like, amigos. Comenten. Y activen la campanita. Comenten. ¡Quiero mi hierro! Porque luego se consigue mucho hierro. ¡Guapo! 100.000 likes y subimos un video Minecraft con Vegetta 388. O hacemos una colaboración con... ¿Qué pasa bien? Hacemos una colaboración con su jefe. Jajajajajaja. Con su jefe. Ok, entonces es algo así. A ver. Voy a hacerme... Un piquito de piedra. ¿Eso que juego es? ¿Eso es Minecraft? ¿Original? Un pico para ti. ¿Eh? ¿Eso es Minecraft original? Pico de piedra. Bueno, la mesa de crafteito. Nos venimos por acá porque... Porque yo por acá... ¿Aquí se ve en el oscuro? Yo estoy hierro. ¿Va que sí? Sí. Se ve en el oscuro por aquí. A ver, yo por aquí había visto hierro. Aquí, hierro. Nuestro primer hierro. Espérame, la letra. Tengo hierro. Hierro. Tengo hierro. Tengo hierro. No, vamos, hay uno. En serio, me mintieron. Me estafaron. No, 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 no. Bueno, entonces vamos a picar más hierritos Gracias por ver el video 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 Chico Gracias por ver el video Y voy a Bueno, entonces... Chicos Vamos a seguir jugando Ahí está Wow... Bye... Bueno... Y... 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 Pantalones... Y... 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 Esto es de hierro ¿En serio? Sí, y tengo todo lo demás de hierro ¿Qué es mejor el hierro o el diamante? El diamante El hierro es el Es como el normal Mira, hasta ahorita tengo maderita Para hacerme una casita A ver Este lugar está bonito, ¿no? ¿En qué? Este lugar está bonito, pero necesito piedra Así está bien No, no, no ¿Para que tengo una casita? Sí, sí, no ¿De Farm Frenzy? ¿Te gusta el de Farm Frenzy? Este, Daniel Este jueguito, tarde mucho el descargarlo Este jueguito, ¿eh? Este juego me gusta mucho El Farm Frenzy, el uno Está bien chido, ¿eh? En mi iPhone, Daniel Está bien chido ¿Qué está haciendo, Daniel? Tengo algo, encontré diamante ¿Sí? ¿Te voy a hacer transmitir, Daniel? Sí ¿No, Daniel? ¿No te voy a hacer transmitir? ¿No, sí? Sí Ah, sí, todavía que está Ahorita voy a hacer otro video con mi tío Churi Justo estamos al lado de uno Y en el próximo video ponemos una camarita Sí, es cierto Ajá Pero me quiero poner el mollo Este no ¿Eres policía, Daniel? Sí Escaped Museo No sé cuál es el El escape del museo ¿Qué? Bueno No sé qué es usted Lo siento No sé qué hacer Por favor Este juego no es tremendo No lo he encontrado Por todas partes, Daniel Este jueguito Lo descargue hace mucho tiempo En el Instagram Que tiene este juego Lo tenía guardado en un iPod En el iPod 4 Y no sé qué es guardar Y ahorita apenas estoy jugando ¿Y sabes cuál también tengo? tengo el guitar hero, el rock band, el rock band recargado, tengo el de total paper, el escape del museo, farm friends, waldo, waldo 2, wally, the lost city, tengo el de mapping, the light splinter, y el de solitario tengo muchísimos, es un montón de 8 gigas ala, este es un chocolate ala, la piste ya esta en la ya lo mate que? tu, tu me dio me gusta ver la muna? si Esa película me gustó mucho ¿Esa película la miro en la mina? No me cago No puedo repetirle mis manos Se acabó ahorita, no puedo repetirle los manos con los ganchos de barras a preferir Voy a poner música para tu mancha ¿Vale? Sí ¿Vale? Esa película de dos, de dos cintas Esa película de dos cintas ¿Vale? Connecticut Esa película de dos cintas Esa película de dos cintas Vamos elaborar No puedo repetir No podría repetirlo ¿Bien no le faltó algo así? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Pues si Parece una mansión chaval Parece una casa de infonavit ¡Jejeje! Ah, que gracioso Que fue muy, ¿no es eso? ¿Eh? Fue muy gracioso ¿Pero una clanza de infonavit bay pivota? ¿El diseño especial? Mira, ¿sabes qué? ¿Qué? Puedes dejar arribita unos bloques de vidrio para que entres un bita de luz ¿Y me está quedando chera en mi casa? ¿Sí? A ver, voy por moda Nomás le falta una ventana para hacer pasajes con la vid ¡Ah! Hablando de ventanas, por ahí ya tengo arena La puedo fundir ¿Estás en modo de supervivencia? Sí ¡Ah! Entonces también tenía para te ilustrar hoy ¡Oh! Para los que vieron en la play Y para jugar con supervivencia, ¿verdad? Y construir una mansión gigante Sí ¿Verdad? Y para que nadie se los maestro en los ataques Yo hice un hotel en Keralta ¿Un hotel? Sí, un hotel ¿En serio? ¿Gilante? Sí De cuarzo ¿Cuál? De cuarzo ¿De hueso? De cuarzo De cuarzo ¿Eso te vas a hablar de dos pisos? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tronco? ¿Dónde se van a caer ahí? ¿Ni siquiera tiene semento así? ¿Qué? ¿De madera? ¿No hay unas varillas ahí? ¿De madera? ¿De madera? ¿De madera? ¿Qué? 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 Se me acabó ¿En serio? ¿Se acabó la madera? Sí ¿O lo que cierra? Lo que cierra es de madera Pero voy por más Se puede recuperar ¿Con el nuevo tronco ahí? ¿Ablos? Sí ¿Con este vas a caer? ¿Cuántos están por uno? Cuatro Cuatro de la Betu a la Betu ¿Cambal lo que cierra están cuatro? ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta perfeccionar la menina Parece perfectamente Sin imperfeccionar A poco, que chiste ¿Tu casa, Daniel? Ya, ya doy 5 kilos de tu casa ¿Eh? ¿Sí? Sí Voy a hacer por aquí vidrio ¿A dónde? ¿A dónde está? Cristal Mira ¿Cristal con este? ¿Con madera qué es? ¿O madera? ¿Qué manda la madera? Pundiendo Pundiendo arena Pundiendo arena ¿Pundiendo arena? Sí ¿Se puede quemar la arena? No sabía Fundir No escucha ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Eh? No escuché Dime No escuché No escuché No escuché Una casa de Infonavit en survival Tú y tus mensajes ¿Cómo dijiste? Tus mensajes No te pases de lanza, Daniel Le aguasé a tu jefe No, tronco va Ah, con las ventanas Oh, se mira, hay pico ahí Ah El hacha Ah, el hacha Y hay hacha ahí No El hacha Ah, el hacha Y hay hacha ahí ¿Eh? ¿Existe ahí? No Allí a este fue lo que uno de los peretos me mataron ¡Ponda! ¡Poncioné! 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 ¡Poncióné! Siempre se está quemando, ¿no? Se está quemando, ¿sólo era? ¿Mira este? Ya se cag Secando Se estaba quemando en el agua ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, ya termine mi casa Solo que falta Monster house Un monster en la house Un monster en la caja Flecha de lentitud Ah, ahí es Una flecha, ¿para qué la flecha? Te falta nomás la lanza No El área Es muy fácil hacerlo ¿Se puede lanzar la flecha? Ocupas palos Y ocupas hilo ¿Hilo? ¿Y dónde se cae hilo uno? Mira, yo voy a picar Madera Para hacer un cofre Y guardar mi armadura ahí Y que no me la roben ¿Se puede? Ah, es la mesa de crafteo ¿O es otra cosa de la mesa de crafteo? ¿Es otra cosa de la mesa de crafteo? Ya voy a terminar para hacer un video tuyo ¿Y para presentarnos, no? Así como la pasada El churi tío El churi tío ¿Qué risa la compa? ¿Somos bien chistosos de la mesa? ¿Eso para qué es? ¿Para acá la comoda así? ¿Está haciendo una caja? ¿Y cómo sabes tú en el que? ¿Eso es para una mesa de crafteo? Un cajón, digo, una... Un cofre Ajá ¿Quién dijo cómo sale así? ¿El churi? Mira, voy a poner todo mi equipamiento ¡Listos! 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 ¡Tú seguirás conmigo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Borra! ¡Ah, tu valor me da fuerza! ¡Listos! ¡Listos! Esta jugada me gusta mucho Pero yo voy a comer toda mi comida ¿Hay tacos? Hay tacos, siempre dice mi mamá Tienes carne, pollo, un pavo, papa, chuleta de cerdo ¿Esta es carne? Ya dije, no ¿No creen? Puse una puerta en la carne ¿Qué onda? ¿Esta es cordero? Cordero cocinado Conejo Hola Bacalao Bacalao Bacalú Y no puede ser un... Chicos, tenemos que terminar este video, chicos Por falta de... De la batería Bueno, vamos a continuar el video pero cargamos el celular No, mejor primero que descargue Y ya después... Y ya después continuamos el video Bueno Chicos, vamos a subir la segunda parte de este video Suscríbanse Denle like Y comenten Ok Eso fue todo chicos Hasta la próxima Bye Bye ¿Me quedas un par épico? Pero ahora no me lo doy para terminar ¿Mmm? Aquí irá Vamos a pausar ¿Vale? Dale Dejar De transmitir Desear A ver Dejamos a tu papá Dale, dale Para que no se vaya a eliminar Dale, dale A la peste duró mucho el video Yo no termine ¿Ya? Duró mucho tiempo Lo dejamos súper épico ¿No?